Música Y es el escadito ¡Oye! Música ¡Eso! ¡Eso! Música Y es el escadito ¡Eso! 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 ¡Amigo C aprobó! y ese momento es Sandra María Chavarín los caracosos que ilusionan esos animales que están ahí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Una Chavarús! 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 ¡Ya se juntaron! ¡Que levante la mano a los que quieren seguir bailando! ¡Eso! ¡Y que levante la mano a los que quieren ponernos una cervecita! ¡Ja, ja! ¡Ea! ¡Miren nuevas vidas! ¡Eso! ¡Así me suave mejor porque estamos contentos de fiesta! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Nos vemos mucho! ¡Y seguimos con el cielo con otro tema! ¡Y arriba y arriba la quinceguera! ¡Ea! ¡Ea! ¡Y vamos bailando gracioso! ¡Dice! ¡Au sí! ¡Espermundo! ¡Eso! ¡Donquino! ¡Va bien vuestros! ¡Au sí! ¡Abervia! ¡Golкуco! ¡Abervia! ¡Golados! ¡Golados! ¡Espermundo! ¡Nos vemos mejor! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye!